Si las horas son eternas para mí, mi jornada laboral pensaré en ti Solo vivo del recuerdo, de la música y los besos, de las noches que podemos compartir Mis detalles, mis te quiero para ti, mis canciones solamente para ti Te escribo mis sentimientos y aunque no alcance un cuaderno, va a expresarte lo que yo siento por ti Solo contigo soy lo que yo soy, llego al fin del mundo solo por el amor Sueños por tejer, lunas recorrer y sentir que todo es dolorosa cada vez, cada vez Y te miro, cada vez, siento ese frío, otra vez, estás conmigo, cada vez, cada vez, cada vez Solo contigo, cada vez, me das cariño, sirenita, mi angelito, cada vez, cada vez, cada vez Si en el universo busco algo pa' mí, buscaré siempre un sinónimo de ti Lo más lindo, lo más lindo, lo más bello, lo más puro, lo más tierno Lo demás no existe porque eres así Pasa el tiempo y parece que fuera ayer, con un beso nos pudimos convencer Y estrellas del firmamento son testigos de lo nuestro, el amor que floreció desde esa vez Solo contigo soy lo que yo soy, llego al fin del mundo solo por el amor Sueños por tejer, lunas recorrer y sentir que todo es dolorosa cada vez, cada vez Que te miro, cada vez, siento ese frío, otra vez, estás conmigo, cada vez, cada vez, cada vez Solo contigo, cada vez, me das cariño, sirenita, mi angelito, cada vez, cada vez, cada vez Cada vez que te miro, me atiendo mi corazón, me vuelvo loco por verte de nuevo y darte mi amor Cada vez que te veo, mi amor, mi amor Cada vez, cada vez, cada vez